Mirando el cielo, conversando con mi soledad Les pregunto a las estrellas, ¿dónde estarás? Debatiendo con mi subconsciente que es consciente que no estás Pues le replica el corazón, ¿cuándo volverás? Bueno, se explica si fueron tantos momentos los vividos Y aunque duela tanto y pase el tiempo, yo no te olvido Quedaste en mi corazón grabada como mis tatuajes Aprendí a rozar las nubes y pintar un gran paisaje Fueron tus ojos, marrones, claro, caramelo Y tu sonrisa contagiosa que me hacían tocar el cielo Y fue tu pelo que me condujo a lo lejano Cuando me dijiste no tengas miedo y dame la mano Me hacían levitar, solo al momento de mirarte Y a la hora de amar, sin duda la mejor amante, chio Hey, sin duda la mejor amante, chio Era mi queen, my king, mi lady, la real dama Mi princesa fuera de órbita, en otra gama Quien sabía con placer y daba mejores placeres Quien amaba con locura la mejor de las mujeres Y un recuerdo que no éramos nada acuerdos Bipolar y un poco locos que teníamos desacuerdos Pero tú me entendías y yo a ti Quisiera por un instante que tú estés aquí Abrazándome, besándome y diciendo que me amas Sentiendo tu cora, mientras el mío enciende y llama Jamás pensé que todo me pasaría Enamorarme como un loco, no olvidarte después de ocho años Quien lo diría, my, si como tú no hay Una mujer con esos ojos, tu cariño y con tu style Guay, lograste que no te olvidara Intento tras intento el corazón te recordaba Mi mente le gritaba, no la guardes más Arráncala de adentro, sé que eres capaz Más no es cierto, pues me quedé yo vacío En un laberinto incierto, como un loco Mendigando en el desierto Como un perro en la lluvia, con el cuerpo descubierto Pero también hubieron cosas buenas Pues supiste en su momento como aliviar mis penas Como calmarme en esa tristeza Ayer soñé contigo y que conmigo tú regresas Soy como un rompecabezas que nos falta por completar Como un ajedrez sin reina que un peón lo va a matar Pues me hace falta, al dormir y al despertar Solo quisiera que sepas que siempre te voy a amar Pues me hace falta, al dormir y al despertar Solo quisiera que sepas que siempre, siempre te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!